esta es la historia de don jose luis sincler y la señora maría del socorro castillo él un criol criado en cucrajil y ella una mestiza de punta gorda se conocieron allá a principios de los ochentas novios durante casi un año y novios de verdad de verdad un año jalamos con ellos los casamos los 28 años 28 años y 28 años y los padres estaban de acuerdo de acuerdísimos sólo está preguntando que será cierto pues lo que le está diciendo el señor si es que yo la mire pues ahí que bonita chaparrita digo y nos conocimos y nos enamoramos como dice y entonces fue como empezamos nuestro nuestro noviazgo y llegamos a casarnos es un amor que ha perdurado durante 40 años oficialmente casados ambos pertenecientes a la iglesia adventista para sus hijos una pareja ejemplar como decimos en bluefield me gané la lotería porque si he tenido muy pero muy pero muy buenos padres entonces pues agradecida con mi dios por esa oportunidad llevo esos apellidos no de nombre sino que la verdad porque ellos son dignos yo creo que el hecho de que ellos estén tanto años juntos se ve que se ve que posee que en toda relación pues hay problemas y lo han sabido solucionar juntos se apoyan se entienden el uno con el otro y pues sobre todo son como son personas cristianas entonces eso fundamenta la relación creo yo él es toda una celebridad en esta ciudad caribeña por su forma de anunciar la venta de atol un negocio en el que este matrimonio lleva también 40 años para los vecinos y pobladores de bluefields es una pareja luchadora y digna de imitar por la nueva generación es una persona muy linda son ellos desde que yo los conozco y el hecho de que una pareja dure tanto tiempo bueno hoy en día las parejas quizás se dejan más rápido pero qué le parece a ustedes se saben llevar se saben llevar saben superar sus problemas que han llegado porque toda pareja tiene problema pero lo saben en la pareja sincler castillo el amor todo lo vence desde el caribe sur erwin espinosa lo que se vive